Lo mejor que los fanáticos de Shakira han estado esperando se ha hecho realidad, como informamos, luego de la exitosa sesión de BZRP53, la nueva canción de Shakira y Manuel Turizou, A Great Latin Song, se filtró parcialmente en las redes sociales. Ahora, los fans se están volviendo locos. Hace rato tengo sed. De ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía o punto. Esas son todas las pistas del reggaetón que conocemos hasta ahora. No hay un comunicado oficial por parte del cantante colombiano. Esos son solo los sonidos supuestamente filtrados por los fans. Lo es. A pesar de que la canción no se estrenó el día que mucha gente piensa, los ojos de los curiosos han estado puestos en la colombiana y las constantes apariciones que ha realizado en los últimos días. Y que podría estar más orgulloso, cuando dos artistas colombianos se unen en una nueva canción, los fanáticos ahora están más apasionados que nunca. El medio informa que el día de hoy, la artista colombiana brindará una entrevista en la que revelará su ruptura con Piqué. Revelando los detalles de todo lo sucedido y así esclarecer aún más lo que realmente sucedió entre ellos. La barranquillera contará todo lo sucedido y abordará las polémicas que han azotado el camino en los últimos meses. Suscríbete al canal para no perderte mucha información importante. Gracias chicos.